¿Qué es la clase media? El 10 de febrero de 1950, de una niña y adolescencia normales, pero eso sí prolija en las picarescas propias de la mocedad. Decidió seguir la carrera en Bogotá, en la Universidad de los Andes, donde se matriculó en arquitectura una de las pasiones de su vida. Con 21 años y un mundo y una América Latina convulsionada por la guerra fría y la justicia de año, el repudio a la lucha armada como un método para resolver las contradicciones ecológicas y políticas. Robledo, una de las principales figuras de la política nacional colombiana, combina tres mundos inseparables, el académico, el político y el hombre de la familia, con una gran capacidad de estudio, de análisis, de conversación, de tono matizado con un ingenioso sentido de humor. Fue 26 años profesor en Manizales y ha escrito tres libros que resumen rigurosos estudios sobre economía, reconstrucción de la dinámica histórica y acerado e incluso incisivo analítico político. Escribió sobre la crítica situación de la vivienda, desenmascarando los planes demagógicos de Belisario Betancur, el drama de la vivienda en Colombia en 1985, Manizales, la ciudad de los colombianos, Antioquenia, en 1996, un documentado estudio de la arquitectura cafetera. Obtuvo el premio en teoría Historia Crítica en la 17 Bienal Colombiana de Arquitectura, en lo que oculta la privatización, otro texto de 1997. En fin, está ante nosotros un hombre que ha hecho un énfasis muy fuerte en un discurso que educa sobre los impactos, los efectos que tiene la firma de los tratados de libre comercio, donde el senador ha dicho estos gobiernos, estos gobiernos se especializaron en generar empleo en el exterior y arruinar el empleo, la producción y el bienestar de los colombianos. En eso es que se han especializado estos gobiernos con estas políticas que como bien lo señala el senador, el sector cafetero, acompañando la lucha de los campesinos, de los vendedores ambulantes. Es decir, es una persona que tiene un acumulado en sus hombros de amor al perro y a su lucha y a su sufrimiento. Con eso trato de resumir una larga historia de luchas que no las voy a leer todas por el efecto de los tiempos. Y en una última, que quiero señalarlo, que es vergonzoso, pero para finalizar, me está pasando parecido a casi un problema. Yo he sido, en toda una, digamos, una, ha sido mi línea el tema de la lucha contra la corrupción. Hemos batallado contra los corruptos y hemos sido permanentemente enlaces entre la transparencia, el óptimo manejo de los recursos públicos y que es el recurso de la aventura que nos colocó a la ley nacional como un ejemplo. Por la lucha campesina y por esa lucha civilizada, moderna, que fue el cacerogazo, que se convirtió en un nuevo movimiento, son algo que emergió y con qué ejemplo en la ciudad de Truncán. Nos alegra mucho Totona porque tuvimos un ejemplo de cómo las sociedades, desde su sufrimiento, se levanta para cambiar estas estructuras justas, estudiantes, que tanto van a estar haciendo las maligrías en Colombia. Muchísimas gracias. Bienvenido. En primer lugar, quiero presentar un saludo mundial al senador Jorge Enrique Robledo, un compañero Pedro Pablo Salas. El cambio de ideas con personas tan presentes como el senador Robledo y por supuesto tener un auditorio en Tunca, en mi departamento. Este departamento que ha sido testigo de las luchas de los maestros colombianos, pero también de la lucha de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes. Ahora estaba recordando que en el año de 1999, cuando la feria hasta del río estaba a punto de ser cerrada, por la crisis que vivía, y la central de Italia de los trabajadores, desde allí convocamos a un paro regional para salvar a Sergías Patel Río, e hicimos que cuatro miliscos del despacho del presidente de la República llegara a negociar con el comité por la salvación de los maestros colombianos con el comité por la salvación de Aserías Patel Río, la solución a la problemática. Este departamento de Boyacá es un departamento de testas y de luchas históricas. Hace unos pocos minutos, en un acto, en un homenaje, en un reconocimiento a esos valientes campesinos de Boyacá, estuvimos en tierra negra y le hacíamos el reconocimiento de esa enorme lucha, y decíamos que después de las épocas de la independencia de 1819, nunca antes los campesinos de Boyacá se habían levantado con tanta fuerza y ganaron tanto apoyo, tanta admiración y tanta solidaridad como la que hicieron en estos últimos días. Nos encontramos en el despacho de Santos, del presidente Santos, el día en que se levantó el bloqueo, con Clara López de esa candidata a la presidencia de la República, el compañero Gustavo Triana, secretario general del Polo Democrático, y le decíamos a Santos, esto que está ocurriendo en Colombia, los campesinos de Santander, los campesinos de Nariño, los campesinos de Boyacá, los campesinos de Cundinamarca, los lecheos, los vapeos, los gaficultores, los transportadores, los mineros, las madres comunitarias que hoy están en la pelea, que tuvieron que desnudarse en Bogotá para visibilizarse y para que no las sigan ocultando, y madres de familia que seguramente nunca habían hecho esta acción, y hoy ser una valentía, con una valentía enorme para decir al gobierno que están dispuestos a jurárselas todas para que las 84 mil madres que quieran los niños tengan las condiciones de vida dignas, y tengan la atención, y tengan una vejez dignas. Y le decíamos al presidente Santos, Colombia se ha levantado contra los tratados de libre comercio, Colombia, los campesinos colombianos que tal vez por razones de cultura, que se yo, aguantaron durante tantos años, tanta miseria, tanto olvido y tanto abandono, que finalmente se levantaron a pelear. Y eso, compañeros y compañeros, la lucha popular que obligan a los indígenas, porque el lunes próximo empieza una minga, el 14 de octubre empieza una minga, la minga social y popular, que le exige a Santos que punta con los acuerdos pactados, con los maestros, con los trabajadores de la salud, con el movimiento estudiantil, con el sector agropecuario, esa minga que lucha por la dignidad del pueblo colombiano y que 150 mil indígenas de Colombia en 25 puntos de la geografía nacional iniciarán esta pelea. Y le decíamos a Santos, este pueblo colombiano está contra ellos. Por supuesto que Santos, que es un bien seguidor y adorador de la fe y del mercado. Santos y los neoliberales que saben a ciencia cierta lo que le ocurre a un país y a sus gentes cuando le aplican toda la política neoliberal, cuando se quieren apropiar del mercado nacional, cuando se quieren apropiar y convertir los derechos fundamentales de los ciudadanos en mercancía y en oportunidad de negocio, no es un error de cálculo, compañeras y compañeros. No es que han hecho mal la ecuación, no es que han hecho mal el cálculo, no, ellos saben lo que le pasa a un país cuando se apoderan del mercado nacional, cuando se apoderan de los derechos de los trabajadores, cuando cambian el rol del Estado. Lo tienen claro, la política es la internacional, claro.